Bueno, como podemos ver el dengue es una enfermedad que no sólo aqueja a nuestro país. Lamentablemente vamos a ir a otros temas y hay una situación que está causando bastante controversia en Alemania. La Cámara Baja del Parlamento de este país aprobó el día de hoy una polémica reforma de ley de la protección del clima que según sus detractores lo que busca es deslindar de responsabilidad aquellas empresas que más emiten dióxido de carbono. Como por ejemplo el rubro de transportes. Vamos a ver. El Bundestag alemán aprueba una controvertida reforma de la ley de emisiones. Se trata de una polémica reforma de la ley de protección del clima que según sus detractores descargará de responsabilidad a los sectores que más emisiones de dióxido de carbono emiten como el transporte. Tras meses de debates el borrador recibió el visto bueno de los diputados de la coalición de gobierno de socialdemócratas, verdes y liberales. Mientras que la oposición democristiana y la izquierda votaron en contra. Hasta ahora si un sector determinado como el transporte o la vivienda no lograba cumplir con los objetivos de emisiones el correspondiente ministerio estaba obligado a presentar al año siguiente un plan de acción inmediato. Con esta reforma el cumplimiento de objetivos climáticos ya no se comprobará de forma retroactiva y por sectores sino de cara al futuro y analizando las emisiones en su conjunto. De esta forma sería el gobierno el que debería tomar medidas si los resultados de dos años consecutivos apuntan a que no se cumplirán los objetivos para 2030. La reforma ha sido criticada muy duramente por las organizaciones ambientales que temen que hablan de los objetivos vinculantes de reducción de las emisiones. La ONG Ayuda al Medio Ambiente Alemana asegura que esta reforma supone un cheque en blanco para el Ministerio de Transporte para evadir su responsabilidad frente a las elevadas emisiones del sector. Alemania debe por ley reducir hasta 2030 sus emisiones en un 65% con respecto a los niveles de 1990. El gobierno sostiene que en estos momentos es posible alcanzar el objetivo a pesar de que los sectores del transporte y de la construcción no han logrado en los últimos años cumplir con las metas impuestas. Ahora la reforma todavía debe ser aprobada en el Bundesrat, la Cámara Territorial.